¿Cómo se llama esto aquí? El Centro de Eventos de la Mansión. Centro de Eventos de la Mansión, hola. Amigas, ¿cómo se llaman ustedes? Rosita Guillén. ¿Rosita Guillén? Guillén. Ah, Guillén. ¿Qué familia mía? ¿De verdad? Yo soy mi mujer y Guillén. ¿Ah? Carla Guillén. Aquí todos somos familia. Si no somos familia, por lo menos nos conocemos. Todos somos amigos. Oye, ya se seca en las elecciones. ¿Por quién va a votar usted para la alcaldía? La verdad es que estoy top secret. Estoy un poco indecisa, top secret. Pero sí, algo indecisa. Lo que sí sé es que ojalá que la nueva persona que llegue al municipio de Puerto Viejo sea una persona consciente y que así mismo, porque ya se ha visto un cambio con el actual alcalde, siga trabajando para el bienestar de todos los puertuaventos. ¿Y por la prefectura? Así mismo. ¿No sabe todavía? ¿Está indecisa? Estoy indecisa. ¿Por qué se conoce con los candidatos? Sí, sí. Y para la alcaldía también conoce a todos los candidatos. A la gran mayoría, porque me parece una exageración. ¿A cuándo me conoce? ¿A cuándo me conoce? Está José Miguel, a Pincai, a Josa, Saltos, está Mayrita Perero, Chesnarda, una amiga también. El señor Carlos Mendoza, creo que está, está, o sea, como mil. ¿Como mil? Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué? ¿Cómo comiste? Yo digo, porque de verdad que eso sí deberían de regular. ¿Por qué? Porque no debería haber más de, por lo menos, cinco candidatos que estén totalmente. Pero todos tienen un derecho, pues. Sí, todos tienen derecho, pero así como exigen, así como se exige para ser un docente, que te exigen altas preparaciones, quienes nos gobiernan también tienen que tener altas preparaciones y no solamente una preparación, ya, que sean personas carismáticas, personas que lleguen al pueblo, personas totalmente preparadas. ¿Pero cómo no escuella un carismático? No, no, no. Tiene, a ver, es como, tiene que tener algunas cualidades, no solamente una. ¿Usted es maestra? No, no soy maestra. Mi madre es maestra. ¿Y cómo dice? ¿Cuándo es coge? Usted salió de allá, usted vive aquí. No, no, no. Oye, pero todos los candidatos que, los candidatos que dan si son preparados. Todos son preparados. Sí, pero por lo general, yo te digo una cosa, la doctora Maginta Perera, Perera, es una excelente persona. ¿Era doctora? Ajá. ¿Doctora en qué es ella? Ella me parece, no, no sabría decirte, sé que ella tiene un doctorado, no sé en qué. Ah, pero a ella le parece que qué. Son personas muy preparadas. Y los demás también son preparadas, pues, abogados, ingenieros, doctores. Ah, pero, maestro, tiene que sacar ya sus títulos de maestría. ¿Y qué hace con eso? Una cosa es ser, a ver, una cosa es que tenga una maestría, otra cosa es que sea buena persona. Me parece justo que tú seas un profesor y que te exijan gastar en tantos maestras, grados, cinco grados y todo lo demás. Y recibir un sueldo de 700 a 800 dólares, máximo, o mil, llegan los profesores. Y los que vienen a gobernar, los que reciben más de eso, ganen más con profesores. Pero son cuatro años nomás, pero profesor para 30 años. Ya, pues, eso es más de bien. Tienen que venir preparados, total, no solamente en comer. ¿Y usted te ha preparado para gobernar? Yo no estoy de candidato. Pero si estuviera de candidato, ¿sí te ha preparado usted? No. ¿Por qué? Porque me falta mucho preparación. Si lo preparado, lo preparado también falla, pues. No, no, no. Lo preparado todo y tú ha sido preparado. Pero por eso mismo te estoy diciendo que es una aglomeración de virtudes que tiene que tener una persona para venirnos a guardar. ¿Usted tiene virtudes? Todos tenemos virtudes. La principal virtud de usted es que es muy, muy bonita. Ay, gracias. Dichoso su marido tiene una reina. ¿Estás casado o soltera? Casado. ¿Cuántos niños? Una. ¿Y su esposo dónde? ¿Ahí dónde está? Por ahí anda, por ahí. ¿Allá atrás no está? No, hombre. A ver. Por ahí anda. Entonces, entonces usted dice que tiene que estar bien preparado. Tiene que tener, lo que yo dije, tiene que tener una cantidad de cualidades y virtudes. ¿Cuál es nomás acá? ¿Cuál es? ¿Qué calidad? ¿Cuálidades debe tener uno? Aparte de estar preparado, que sepa llegar a la gente, que tenga el carisma para llegar a las personas, no solamente en el tiempo de campaña, el abrazo y el abrazo y el hola, porque mucha gente nunca ha saludado y ahorita vienen a saludar. O es, o no es así. Sí. Ya. Entonces, ¿es un sin número de cualidades que debe ser? Bueno, muchas gracias. Que Dios la bendiga. Gracias. Chévere.